El pronóstico del tiempo. Pasamos al día viernes ya casi fin de semana mínima de 22, máxima de 36. Pasamos al día sábado y domingo con una mínima de 22, máxima de 33. Para el día lunes, martes y miércoles tendremos una temperatura mínima de 21, máxima de 34. Llegamos al día jueves con una mínima de 22, máxima de 36. Y pasando a otro tema, permítame informarle que la presa La Boca cuenta con un nivel de 93% de llenado, dando un total de 32 millones de metros cúbicos de agua. La presa Cerro Prieto tiene un nivel de 85% llenado, con un total de 257 millones de metros cúbicos de agua. Y la presa El Cuchillo cuenta con un nivel de 85% llenado, dando un total de 961 millones de metros cúbicos de agua. Y antes de terminar, les quiero contar que ya está disponible el app nacional para Android y iOS. Descárguela para que usted siempre esté muy bien informado. Y yo regreso el día lunes con mucho más información. Que usted tenga un excelente día.